Tras disfrutar de las vacaciones de verano, los reyes de España han vuelto a retomar esta semana su agenda oficial. Si ayer era el rey Felipe VI quien estrenaba el nuevo curso con una jornada repleta de audiencias en el Palacio de la Zarzuela, hoy también hemos podido ver a la reina Leticia. En el primer acto conjunto de los reyes, tras sus vacaciones, don Felipe y doña Leticia han viajado hasta Salamanca para asistir a la inauguración de la feria agropecuaria Salamac 2018. Los reyes han vuelto a demostrar así su apoyo al mundo del campo y durante su visita al recinto ferial han recorrido las distintas instalaciones interesándose por las particularidades del ganado. Esta feria se considera una cita de referencia para el sector agrícola y ganadero no solo de España, sino también del sur de Europa y cada año reúne a los grandes profesionales del sector primario. En esta jornada, en la que el ganado era el protagonista, doña Leticia hizo una elección de lo más coherente al apostar por la tela vaquera. Un look que nos remite a los ganaderos del viejo oeste americano, pero al que la reina le aporta un toque de sofisticación con los complementos. Un cinturón multicolor que le ayuda a marcar silueta y una llamativa cartera de mano color naranja. La reina ha vuelto a utilizar hoy este modelo con el que ya nos sorprendía en el mes de julio, durante su visita a la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias. Se trata de un vestido camisero confeccionado en algodón y poliéster de la firma Hugo Boss. El modelo es de temporada y se puede adquirir por 230 dólares. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?